¿Puede decirnos un poco cuál es la raíz de la música flamenca? Bueno, el flamenco es una música que nace en Andalucía, en el sur de España, a mediados del siglo XVIII. Nace como una mezcla de culturas entre la cultura, el folclore de la música española que había en aquella época, también la música árabe que también quedaba de los últimos moriscos que quedaban en España y sobre todo de la procedencia de los gitanos que acababan de llegar a España, procedentes de su exilio de la India. Pues la música típica valenciana es una música muy típica en España también, porque viene del folclore español, procede de armonías y rítmica muy mediterránea y viene en parte por la música y los ritmos del Mediterráneo y por parte de la poesía de la cultura española, de los romances, de los versos, de la poesía española antigua. ¡Gracias! 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 Gracias.